No estaba bien, pero resulta que vendría a mi amor y perdí Y aunque perdí, me las doy tu mamá y me salió Ay, sí Muchachos, ¿es bien o qué? ¿Cómo vamos? Perdí Yo estaba bien Pero resulta que un día me enamoré y perdí Y aunque aprendí, no me bastó pues nuevamente mil veces caí Y así sufrí, porque caí en un error después en otro error Y comprendí que a mi problema había que buscarle una solución Vuelte a sufrir y mis ganas no podían ser en vano Me superé Y por lo menos ya no dejo que me causen daño Me pongo a recordar y en vez de nostalgia da risa Para aprender Para aprender Hay que pasar por estas cosas en la vida Para aprender Hay que pasar por estas cosas en la vida Edilter Pérez El que no quiso cuando pudo No fue cuando quiere Camilo Monsalve Camilo Monsalve Me superé Los que hoy me ven Pueden notar que ya no soy el mismo que antes fui Reconocí 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 Que a nadie puedo amar si antes no me quiero a mí Y así sufrí Porque caí en un error después en otro error Y comprendí Que a mi problema había que buscarle una solución